Hola amigos de Ideas y Trucos. La elección de colores para el interior del hogar puede ser una tarea desafiante, especialmente si quieres crear un ambiente armonioso y atractivo. A continuación, te presento algunas ideas para combinar colores en tu hogar y lograr un resultado espectacular. Combinación monocromática. Una combinación monocromática utiliza diferentes tonos de un mismo color. Por ejemplo, si te gusta el color azul, puedes combinar diferentes tonalidades de este color en la decoración de tu hogar. Esta técnica es muy efectiva para crear un ambiente relajante y sofisticado. Combinación análoga. La combinación análoga utiliza colores que se encuentran cerca uno del otro en la rueda de colores. Por ejemplo, puedes combinar el verde, el amarillo y el naranja para lograr un ambiente cálido y acogedor. Esta técnica es ideal para crear un ambiente vibrante y energético. Antes de seguir con el video, me gustaría pedirte que me escribas desde qué país me ves para enviarte saludos. Seguimos. Combinación complementaria. La combinación complementaria utiliza colores opuestos en la rueda de colores. Por ejemplo, puedes combinar el rojo y el verde, el azul y el naranja, o el amarillo y el violeta. Esta técnica es ideal para crear un ambiente contrastante y audaz. Combinación triádica. La combinación triádica utiliza tres colores equidistantes en la rueda de colores. Por ejemplo, puedes combinar el verde, el morado y el naranja. Esta técnica es ideal para crear un ambiente alegre y vibrante. Combinación neutra. La combinación neutra utiliza colores como el blanco, el gris y el beige para crear un ambiente elegante y sofisticado. Estos colores son ideales para paredes y muebles, y pueden combinarse con otros colores para lograr un toque de color en la decoración. Recuerda que la elección de los colores depende de tus gustos y de la personalidad que quieras darle a tu hogar. Experimenta con diferentes combinaciones y encuentra la que mejor se adapte a ti. Gracias. Gracias. Gracias.